¿Cuál es la forma política más adecuada para promover el desarrollo económico? ¿Cuál es la forma política más adecuada para promover el desarrollo económico? En mi modestia apunto cuatro rasgos. Primero, el socialismo no es libre, el socialismo es totalitario. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque sin propiedad privada no hay libertad. Sin propiedad privada no puede haber libertad. No puede haber libertad de expresión, libertad de asociación, ni libertad de movimiento, ni ningún otro tipo de libertad humana. Porque no puede haberlo. Esto lo explico a una serie de autores. Estoy pensando en un libro célebre que se llama El camino de servidumbre de Friedrich von Hayek. Un libro clásico que apunta a este tema explicando el socialismo. Y cuando habla de socialismo habla de todos los tipos de socialismo. No solo del socialismo marxista, sino de la socialdemocracia, del intervencionismo. Y todas las formas, digamos, que incorporan algún tipo de coerción institucional sobre los seres humanos. Y que impidiendo a los seres humanos comerciar o actuar libremente entre ellos. Hayek en el camino de servidumbre. Wilhelm Röpke en la crisis social de nuestro tiempo. O por ejemplo en la obra de Mises, por ejemplo, el liberalismo. O por ejemplo en la obra de Gottfried Dietze. Es un autor alemán en el migrado de Estados Unidos también. Que toca este tipo de temas. ¿Y por qué no puede haber libertad en el socialismo? Porque la libertad, señores, libres somos todos. Dentro del interior de nuestras mentes, dentro del interior de nuestras cabezas, todos somos libres. En nuestras ideas, en nuestra propia persona no puede mandar nadie. Interiormente, internamente, cada uno de nosotros tenemos las ideas que queremos. No hay forma de evitar. Lo que sí se nos puede impedir es expresarlas. Lo que sí se nos puede impedir es llevarlas a cabo. Y para eso, para poder llevarlas a cabo, para poder expresarlas, sí que necesitamos de libertad. Sí que necesitamos de propiedad privada. Es decir, la libertad, la expresión de la libertad requiere siempre de una base material. Quiero decir, para poder expresar la libertad necesitamos un medio de comunicación. Necesitamos de papel, necesitamos de tinta, necesitamos de una imprenta, necesitamos de una logística de distribución. O sea, necesitamos de bienes materiales. Si queremos explicar en un auditorio un debate de este tipo, necesitamos un auditorio, un local, y necesitamos un sitio, electricidad, luz, agua, etcétera, que nos permitan llevar a cabo este bien. Si queremos hacer un programa de televisión o un programa de radio, necesitamos una emisora de radio, necesitamos un receptor de radio, necesitamos un local donde hacer el programa, necesitamos unas cámaras para filmar y emitir el programa. Si queremos incluso usar internet, necesitamos de computadores, necesitamos de edificios y necesitamos de lugares para hacer este tipo de cosas. Bien, si el Estado posee todos los medios de producción, si el Estado posee todos los bienes de una nación, simplemente si queremos hacer un programa de radio, ¿dónde lo hacemos? Si queremos elaborar un discurso como este, ¿dónde lo hacemos? Necesitamos pedir permiso. Por ejemplo, ¿qué hizo Salvador Allende en su momento? No hizo nada raro. ¿Puso censura? No, no puso censura. Simplemente nacionalizó el papel de prensa y nacionalizó los repuestos de radio. No hizo falta censurar, no hizo falta elaborar una ley de censura, una ley de mordaza, nada así por el estilo. Simplemente nacionalizó el papel de prensa y simplemente a partir de entonces solo le daba papel a los suyos. Prohibió algo, no, pero simplemente privó de la base material a la libre expresión. Y en general cualquier reunión, cualquier asociación, cualquier libertad, sea esta de trabajo, si todos los medios de producción son del Estado y no me gusta mi trabajo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy si todas las empresas son del Estado? Entonces, en primer lugar, creo que es algo obvio, si todo es propiedad del Estado, si hay una sociedad socialista y todo es propiedad colectiva, la libertad depende de la voluntad, del capricho, del arbitrio, del gobernante. Es decir, es el gobernante quien decide qué libros se editan y cuáles no se editan, qué música se puede ejecutar o qué conciertos se pueden dar y cuáles no, y qué conferencias se pueden dar y cuáles no, y qué religiones pueden existir y cuáles no. Entonces, primer punto, si no hay propiedad privada, no hay libertad, porque, repito, la libertad requiere siempre de una base material. La expresión de la libertad política o económica requiere de base material. Igualmente en el ámbito de la libertad de empresas. Si todo es propiedad del Estado, yo quiero iniciar un negocio, quiero vender, comprar una cosa, vender una cosa, necesito de algún tipo de autorización administrativa que me puede ser dada o negada. Entonces, el primer punto, considerar, el socialismo no puede ser libre, porque desde el momento que ustedes tienen que pedir permiso para hacer algo, no son libres. Segundo punto, el capitalismo, el socialismo es explotador. Y el capitalismo, no. Sí, en el sistema capitalismo, después hablaré de esto, el socialismo es explotador porque tiene que ser explotador. A ver, supongamos, cuando un socialista o un marxista critica el sistema de mercado, no lo critica por el fin que le da el dinero. Es decir, cuando, por ejemplo, Bill Gates, Bill Gates, por ejemplo, dedica mucha buena parte de su dinero a la caridad, a la investigación en medicinas o a la investigación en ayuda a los pobres. Dedica buenas sumas de dinero. Pero a Bill Gates no se le critica, por eso le dicen, no, es que el origen de su dinero está en la explotación. Que después lo gaste bien o lo gaste mal es indiferente. Es decir, para el marxista es indiferente como el capitalista gasta el dinero. Para él, la esencia del mal está en cómo él obtiene el dinero. Supuestamente, entre comillas, pagándole algo menos de lo debido a los trabajadores. Eso es falso. El mercado libre y restricto, bueno, después hablaré de esto. Pero el socialismo, vamos a ver, una sociedad socialista, 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 Cuba o Corea del Norte o la Unión Soviética Antigua o los países del este de Europa en sus tiempos, son sociedades socialistas. Esas sociedades no tenían armamento, no tenían ejércitos, no tenían sistemas de previsión social, no tenían sistemas de todo tipo, no hacían calles, no tenían bienes públicos. ¿Y esos bienes públicos cómo se financiaban en un sistema socialista? ¿Cómo se financiaba el ejército de la Unión Soviética? ¿Cómo financiaron el Sputnik? ¿Cómo financiaron las bombas atómicas? Pues pagándole menos a los obreros, si no, ¿cómo se puede permitir un excedente? No sé si me estoy explicando. Para que un país socialista tenga excedente para hacer determinados bienes, diplomacias, ejércitos, todo tipo de burocracias, todo tipo de gente, es necesario pagarle al trabajador menos de lo que realmente cobra o menos de lo que realmente vale su trabajo. Si no, ¿cómo podría financiarse todo este tipo de cosas? Como en países socialistas, por definición, no hay impuestos, ya que todo es propiedad del Estado, quiere decir que los salarios que reciben los trabajadores en el socialismo si se quieren financiar determinados bienes públicos, esos bienes públicos tienen que ser financiados a costa del salario de los trabajadores. No queda otra, que yo sepa, ¿no? Entonces, quiere decir que el socialismo le paga al trabajador menos de lo que él merece, ¿o no? Tiene que ser así por definición. Cosa que en el capitalismo de libre mercado, al no existir bienes públicos o no existir ningún tipo de intervención estatal, el trabajador cobraría siempre, siempre, en cada momento lo que él merecería. En el socialismo, no. Porque hay una explotación forzada de unos colectivos a otros. Quiere decir, la dacha de Bresnev, la dacha de Chernenko, la dacha, los palacios que tenían en el Mar Negro, los jerarcas soviéticos, las limusinas, los CIL, aquellas limusinas enormes que tenían los soviéticos, a costa de quién fueron sacadas. A costa de pagarle realmente al trabajador menos de lo que vale. Con salarios forzosos. Porque, como dije antes, en el socialismo los salarios no son libres. Yo no puedo mudarme de lugar. Si no me gusta mi ciudad, si no me gusta la ciudad de Guatemala, no puedo irme a Antigua. Allí necesito de permiso. Si no me gusta trabajar en mi fábrica, no puedo cambiarme de fábrica. Estoy forzado a trabajar en mi fábrica. Y por el salario que el dictador o el crack del Partido Socialista me está pagando. Es decir, cualquier bien público, cualquier bien que disfruten las clases políticas, es sacado a costa de la piel del trabajador. No queda otra forma. Y, como decíamos antes, si lo que se critica es la forma en que se obtiene, no en que se gasta, el sistema socialista es un sistema exportador. Por definición. Además, al fijarse los salarios, no por el libre juego de la oferta y la demanda, no por la voluntad recíproca de ambas partes, sino al ser fijado por una de las partes, hay un sistema de exportación de tal forma que unos trabajadores ganan más de lo que deberían y otros menos de lo que deberían. Porque los salarios son fijados políticamente y los que cobran menos están financiando a los que cobran más. No queda otro remedio. El sistema socialista, por definición, salvo que no tenga ningún tipo de bien público, salvo que no tenga ningún tipo de previsión, salvo que no tenga ningún tipo de ejército, es necesariamente explotador. Es un sistema más explotador que existe. Mucha diferencia frente a los demás. Es radicalmente injusto por naturaleza. El socialismo es radicalmente injusto por naturaleza. Básicamente porque no da a cada uno según lo que merece. Es decir, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, si es un sistema de igualdad salarial. Salvo que empecemos a introducir mecanismos de corrección capitalistas, como salarios distintos, incentivos, y otro tipo de formulaciones de este estilo. Pero el sistema socialista tiene que ser, por naturaleza, injusto. Tiene que pagarle más. Cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios, por méritos de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero, de luego, no responde a que las demás personas piensa que merece, sino que responde a algún tipo de decisión. Entonces, el socialismo es injusto porque no premia a cada persona según lo que hace, sino que da a todos igual. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo pongo la misma nota a todos mis estudiantes, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos, al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, a la misma nota que al que estuvo en clase trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Pues un sistema que premia y recompensa a todos por igual es un sistema, en esencia, radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios socialistas son medios políticos. Quiero decir, desde el momento en que usar un aparato de coerción, desde el momento en que forzar a las personas a hacer algo, desde el momento en que las personas no se permitan hacer algo, se está usando violencia ilegítima contra esas personas. Por lo tanto, es un sistema radicalmente injusto porque no le deja a las personas hacer lo que ellas entienden pertinente en cada momento, sino que hay que forzarlas, hay que coercionarlas, hay que impedirles que se muevan, hay que impedirles... La idea propia de planificación, la idea propia de centralización, la idea propia de que hay un plano central, la idea de que hay un consejo superior del plan que decide, es impedir la libertad de las personas. Se trata de que hay una racionalidad por encima de la racionalidad individual a la cual deben supeditarse los individuos. Por tanto, es forzoso, es injusto, porque impide a las personas hacer aquello que desean, estudiar lo que desean, vivir como desean, pensar como desean. Es un sistema radicalmente injusto de origen. Y además, y esto, si cabe, es lo principal, el socialismo no puede existir. No es que sea bueno o malo, no puede existir. Es un sistema que es imposible, como nos demuestra bien la historia de los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque es un sistema que no puede calcular. No sé si ustedes están familiarizados, algunos sí, con el debate sobre la imposibilidad económica del socialismo. En los años 20, un grupo, un economista, bueno, un conjunto de estudiosos, entonces destaca, Boris Brutkus, un historiador ruso, Maximilian Weber, un historiador, politólogo y sociólogo alemán, en un libro, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que se llama Economía y Sociedad, un primer ministro de Holanda llamado Nicolás Piersson, y un economista austriaco llamado Ludwig von Mises, estos cuatro autores formulan, empiezan a ver, a debatir, la posibilidad de si un sistema socialista es posible o no, no si es bueno o malo, no si es justo o injusto, sino si puede existir o no un sistema socialista. Y la conclusión es que independientemente, aunque fuera el sistema más asiático del mundo, aunque fuera el sistema más explotador del mundo, aunque fuera el sistema más justo del mundo, un sistema socialista no puede existir. porque sin propiedad privada no hay precios, sin precios no hay cálculo económico, y sin cálculo económico un sistema económico se derrumba, no puede ser coordinado, o sea, el socialismo es imposible, es imposible, es un sistema que al impedir la libre actuación empresarial y a impedir la formación de precios no puede funcionar. Ustedes, cada uno de ustedes tiene en su cabeza entre 8, 10, 12 o 15 mil palabras. Todas las personas tenemos en nuestras cabezas 8, 10 o 12 mil palabras. Dependiendo de la cultura que tengamos, usamos esas palabras para comunicarnos. Esas palabras nos permiten usar, pedir cosas, hacer acciones y incluso pensar abstractamente conceptos como ideal, como justicia, como igualdad, como belleza, cosas por el estilo. Podemos usarla porque tenemos conceptos en la cabeza y por tanto funcionamos en el mundo con palabras, usamos palabras y conceptos. No le damos importancia ninguna a esas palabras porque desde muy pequeñitos cada día aprendemos 4, 5, 6, 7 palabras y todos los días nos van metiendo palabras en la cabeza y todos los días somos un poco más sabios y aprendemos más palabras y como las llevamos siempre con nosotros mismos en nuestra cabeza no le damos importancia. Lo que no le dan importancia ninguna es que igual que tienen 10 o 12 mil palabras en su cabeza tienen entre 8, 10 o 15 mil precios y no les dieron importancia ninguna tampoco. Porque cada uno de ustedes desde pequeñito sus papás, sus mamás le fueron diciendo mire, conceptos como esto caro o barato por ejemplo y se lo van diciendo es decir un kilo de guacamole cuesta esto un kilo de azúcar cuesta lo otro un galón de gasolina cuesta esto una sudadera cuesta esto y así todos los días la sal el azúcar el aceite cuánto cuesta la universidad cuánto cuesta un parqueo y todos los días van aprendiendo precios nuevos y también tienen 10 o 12 o 15 mil precios en la cabeza sin esos precios señores estarían ciegos no valdrían para nada no podrían calcular estarían absolutamente ciegos no podrían hacer nada de nada porque todas buena parte de sus orientaciones buena parte de lo que a ustedes les mueve los lleva a andar por el mundo son precios ustedes cuando por ejemplo escogen una carrera para estudiar escogen calculando precios entre otras cosas escogen una satisfacción psíquica pero también escogen calculan especulan con lo que pueden ganar en el futuro calculan pues bueno si escojo esta carrera pues voy a ganar esto y esto y esto y el trabajo va a ser este y este si escojo otra carrera mi expectativa de ganancia va a ser esta, esta, esta y otra y ustedes orientan su mundo por este tipo de precios por ese tipo de calco y cuánto me cuesta esta carrera pues me cuesta esto y esto cuánto me cuesta este viaje esto y esto me compensa hacer esto me compensa hacer lo otro todo se mueve o buena parte de su vida se mueve por estas pequeñas señales luminosas que están en sus cerebros que se llaman precios sin esos precios no valen ustedes para nada entonces para ir de aquí por ejemplo la antigua pueden ir de muchas formas pueden coger el celular llamar y que van en un helicóptero a buscarlos pueden alquilar una limusina pueden ir en carro pueden ir en un transporte público pueden ir andando pueden ir en bicicleta según la prisa que tengan o las ganas que tengan de llegar pronto por ejemplo a la antigua van a usar un medio de locomoción o otro dependiendo de la urgencia que tengan si ustedes están muy enfermos y tienen un ataque probablemente cojan un taxi o una ambulancia alquilen un vehículo rápido si quieren pasear igual pueden ir andando hacer una caminata pueden ir en bicicleta si quieren ir normalmente pues van en autobús si tienen mucha prisa porque tienen por ejemplo una donación de riñón pueden incluso alquilar un helicóptero en muchos países en mi país se hace si una cosa es muy urgente la llevan en helicóptero dependiendo ¿y si no supiéramos los precios? ¿y si no supiéramos no supiéramos nada nada de nada de lo que cuestan las cosas? ¿por qué no llamar a un helicóptero? entonces miran no, porque sabemos que es muy caro ¿y por qué saben que es muy caro? porque tienen precios en la cabeza todos tienen precios ahora imaginen un mundo sin precios o un mundo con los precios mal puestos como hacían en Polonia Polonia por cuestiones políticas el pan era más barato que el trigo dirán que bien que social era el gobierno polaco comunista bueno ¿qué creen que comían los cerdos en Polonia pan o trigo? pan y no es un despilfarro darle pan fresco a los cerdos es decir que a este tipo de desbarajustes se llegaba porque no había precios y como no hay precios no hay ningún tipo de racionalidad y este es el problema entonces las sociedades socialistas se derrumbaban por falta de precios solo hubo un experimento que yo sepa a gran escala de abolición total del mercado de abolición total de los precios fue la llamada el llamado comunismo de guerra de 1918 a 1922 si no recuerdo mal instaurado por un economista por cierto educado en la escuela austriaca se llamaba Buharin no sé si alguno lo conoce Buharin era un economista fue estudiado en la escuela austriaca fue discípulo de Bombaber que en Viena y escribió un libro que se llamaba el ABC del comunismo que explicaba allí cómo había que instaurar la sociedad socialista y lo primero que hicieron en la Unión Soviética en el año 18 antes de la guerra curiosamente no fue culpa de la guerra antes de la guerra instauraron una colectivización total total de los medios de producción y abolieron todo tipo de precios bueno fue la caída de producción más grande datada desde que hay historia escrita es decir nunca hubo una caída de la producción en un país en un año más grande que la Unión Soviética en aquellos años Alec Nobe por ejemplo que es un autor marxista en la historia económica de la Unión Soviética lo reconoce y es un autor marxista es decir da los datos de producción del año 17 y del año 18 por ejemplo si producía 100 de trigo se pasó a producir uno si producían 100 de algodón antes pasaron a producirse dos en cuestión de un año nunca hubo una situación de caída tan grande de la producción como aquel año tan grande fue el desastre que Lenin y mismo Buharin tuvieron que ratificar e instaurar un modelo de política económica que se llama la ANEP la nueva política económica que más o menos restauró una suerte de mercado y esa suerte de mercado aunque volvió a estar a colectivizar un poco nunca se volvió nunca se llegó al extremo actual o al extremo antiguo del socialismo ¿por qué? porque un socialismo puro no puede funcionar no puede funcionar porque no tiene precios y me dirán ahora me levantarán la mano los marxistas de aquí de esta sala y la Unión Soviética no funcionó tantos años ¿cómo hacían los precios? en los tiempos de la Unión Soviética tantos años ¿cómo funcionó? eso lo explicó Gorbachev y sus asesores cuando le preguntaron cómo hacían para poner los precios decían fácil fácil cogían el catálogo del Sierra Rubuk unos supermercados americanos y resolvían las ecuaciones miraban ¿saben la propaganda que viene de los grandes almacenes a sus casas? un kilo de chiles dos quetzales un sudadera 40 que tal cogían esos precios y los resolvían mira qué fácil decían ellos o cogían el Wall Street Journal compraban miraban las tablas donde venían allí los precios los precios mundiales del azúcar del algodón del trigo y tal miraban aquellas tablas y resolvían las ecuaciones resolvían así resolvían con mercados negros no se saben qué es eso mercados negros es decir en la Unión Soviética en los países como este hay mercados negros la gente compra y comercia por fuera del mercado y eso servía para poner los precios y tercero con memoria es decir en última instancia el sistema socialista sigue siendo deudor del sistema capitalista que no lo quiere a Dios nuestro Señor si llegara algún día al comunismo ustedes se acordarían es decir a día de hoy saben los precios y los tienen en sus cabezas si llegara al comunismo aún se acordarían de que el oro vale más que la plata de que un carro Bentley vale más que un Fiat etcétera se acordarían de ese tipo de cosas con viaje en helicóptero vale más que uno en carro se acuerdan de esas cosas y eso les permite operar cada vez peor pero la memoria funciona y eso es lo que permitió al sistema socialista renquear y sobre todo le permitió renquear la existencia de países capitalistas los teóricos del socialismo algunos de ellos conscientes de este problema llegó a proponer que cuando llegara triunfara el socialismo a nivel mundial dejara a Nueva Zelanda de país capitalista para que pusieran los precios porque si no era imposible tienen que dejar en el mundo comunismo una isla capitalista para poner los precios para los demás si no era imposible entonces el socialismo a nivel global a nivel total no puede funcionar es imposible si quieren después les anticipo esto entonces ¿qué solución nos queda? una capitalismo capitalismo es justo es un ecosistema justo porque es el único sistema que se basa en la no coerción es decir es un sistema que se basa en el acuerdo libre entre las partes un viejo sociólogo alemán llamado Franz Franz Oppenheimer escribió un libro muy 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 bonito que se llama Der Staat es el Estado en el que explica muy bien esto hay dos formas de asignar recursos y es un señor que es socialdemócrata que no es capitalista y nada así por el estilo los medios políticos y los medios económicos los medios políticos son los medios que usan la fuerza que usan la coerción que usan la violencia es decir una de las partes impone sobre la otra una de las partes usa la fuerza usa las armas usa la fuerza y le quita parte de su dinero a ustedes la otra no la otra es un intercambio libre entre dos partes y como es un intercambio libre entre dos partes las dos partes tienen necesariamente apodícticamente que ganar ese es el intercambio de mercado entonces es un ecosistema justo es un ecosistema que no usa de la fuerza que no usa de la violencia que no usa de la coerción entre dos partes ganan y cada parte puede escoger comprar o vender a quien mejor le interese y como le interese entonces el sistema es justo y además remunera a cada factor se sabe muy bien desde si estuvieran ustedes economía o estuvieran ustedes lo que es el marginalismo saben que cada factor de producción tiene que ser remunerado por lo que vale y lo que vale lo que deciden las demás personas que vale el valor de cada persona es su productividad marginal descontada pero valorada por lo que valoran las demás personas o sea cada persona en el capitalismo cobra o tiende tiende a cobrar lo que las demás personas entienden que merece es duro decirlo pero es así la gente valemos todo lo que los demás dicen que valemos no lo que pensamos nosotros que valemos o sea nuestro salario en todos los ámbitos es duro asumir hay que asumir hay que agachar la cabeza porque lo vamos a hacer es así el mundo entonces no es justo ni injusto es así eso primero el sistema capitalista como dije yo antes no es explotador por duro que parezca le paga a cada factor de producción lo que los demás dicen que vale entonces no hay ningún tipo de explotación si quieren después entramos en el debate pero el propio Marx tiene que reconocer es decir el propio sistema marxista ahí entra en contradicción si todos los sectores ganan lo mismo todo lo mismo pero cada sector económico tiene una composición orgánica del capital distinta ¿sí o no? es decir una relación entre capital y trabajo y de ahí se deriva la tasa de explotación supongo esto lo explicarán en sus universidades ¿no? bien cada sector el sector eléctrico el sector del seguro el sector del textil el sector del calzado el sector del azúcar cada uno tiene una composición orgánica del capital en un sector hay mucho capital por ejemplo el sector eléctrico tiene mucho capital necesitan centrales nucleares centrales eléctricas de todo tipo de infraestructuras y relativamente poco trabajo y otros sectores el sector del calzado una maquila por ejemplo tiene mucho trabajo y poco capital no necesita de máquinas muy sofisticadas ¿de acuerdo? o sea consecuencia composición orgánica del capital distinta por lo tanto tasa de explotación distinta en cada sector ¿sí o no? ¿sí o no? sí según Marx bueno entonces la pregunta es si los deberes que van a llegar para casa son estos a ver si lo resuelven porque los marxistas dieron un premio Verstead quería dar un premio que resolviera esta pregunta y no fueron capaces de resolverla ¿cómo? ¿cómo? con tasas de explotación distintas el beneficio es el mismo ¿cómo? con tasas de explotación distintas el beneficio es el mismo porque el beneficio digo yo y dicen y dicen los los que son de mi escuela obviamente el beneficio por ahí se deduce que no depende de la explotación por último el capitalismo es el único sistema por tanto que puede calcular puede calcular porque tiene un sistema de establecer precios por tanto puede establecer y sobre todo tiene un sistema de beneficios y los precios y los beneficios son como luces que nos orientan son como faros en la noche nos dicen el beneficio alto nos inviertan aquí su capital tiene que quitarse donde gana menos hacia donde gana más y así está es un proceso de perpetua evolución el capital está siempre invertido de la mejor forma posible si no hay restricción siempre está invertido de la mejor forma posible y los precios siempre refrescan toda esa enorme cantidad de información que hay que hay detrás todos los los precios nos dicen que hay que producir cuánto hay que producir cómo hay que producirlo dónde hay que producirlo de qué calidad de qué cantidad quién debe producirlo obreros muy cualificados y de poco salario o obreros muy cualificados y de alto salario eso todo nos lo dicen los precios por tanto se permite el cálculo y se permite un sistema racional de producción el único sistema racional de producción la alternativa es que dan en manos de un dictador que decida asign los recursos de unos para otros estos son los dos sistemas ahora qué sistemas políticos favorecen esto o lo otro no hay eso ya ya con esto finalizo después si quieren podemos el capitalismo en general es indiferente también a la forma en el sentido de que puede prosperar pues en autocracias puede prosperar en monarquías de hecho probablemente las formas mejores para el capitalismo prospere son las monarquías las monarquías del antiguo régimo o sistemas de este estilo si quieres lo explico puede progresar en democracias puede progresar incluso en regímenes comunistas los países que mejor funcionan que mejor desarrollan el capitalismo a día de hoy son países antiguos comunistas y en ese aspecto sí que son positivos es decir China está haciéndolo capitalista muy bien Vietnam está haciéndolo muy bien en el este de Europa no digamos los países más libertarios de Europa más libertarios de Europa son los países antiguo comunistas ninguno de ellos quiso volver al comunismo por algo será supongo y todos ellos son los que están anotando las las reformas más más ambiciosas de Europa entonces digo hay indiferencia de la forma lo que importa no es tanto la forma política como el compromiso del gobierno con los derechos de propiedad y el compromiso del gobierno con la libertad económica y entender un poco los principios económicos cualquier forma de gobierno es indiferente ahora históricamente se dio más en unos sitios que en otros y ahora les voy a dejar que me interroguen si quieren ¿cómo puede ser un sistema capitalista o cómo puede incluir mejor dicho en un sistema capitalista a reducir la pobreza digamos el caso de Guatemala ¿de qué manera puede ayudar a la extrema pobreza a salir de ahí bajo un sistema capitalista? estamos acostumbrados a entender la pobreza al revés de que el mundo sea rico y la pobreza sea una casualidad la población humana vivió miles de años en situación de extrema pobreza y eran pobres Inglaterra eran pobres Suiza eran pobres Francia en Europa hasta el siglo XVIII o principios de XIX había una hambruna cada 20 años cada 20 años con un agravante por ejemplo cuando había hambre en Galicia en mi tierra y había comida por ejemplo en Alemania no había forma física de traer la comida de Alemania a Galicia estoy hablando del siglo XVIII y para atrás en el siglo XVIII y XIX en algunos países sobre todo en Inglaterra Francia Estados Unidos se empieza a ver capitalismo capitalismo quiere decir producción con capital lo que diferencia un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita que diferencia a un campesino suizo de un campesino por ejemplo Banja Mulengue de las montañas Mulengue del Congo que son de las zonas más pobres de la tierra que es lo que le diferencia porque en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí porque en Suiza el trabajador suizo trabaja con tractor masa y ferro son de 500 caballos su fuerza de trabajo sus músculos se multiplican por mil o por 10.000 y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes por tanto produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes el trabajador Mulengue de las montañas Mulengue sigue trabajando como se trabajó siempre o sea de una forma no capitalista no capitalizada se trabaja con un buey flaco con las manos o con un ganado de madera por tanto su productividad es 100 veces menor entonces digo en unos países de Europa se empezó a trabajar con capitales eran países enormemente ahorradores enormemente frugales enormemente capitalistas capitalizaban ahorraban y compraban máquinas empezaron a trabajar en vez de con las manos empezaron a trabajar con máquinas de vapor en vez de transportar las mercancías con bueyes empezaron a transportarlas en ferrocarriles eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite o sea lo que hay que explicar es la riqueza no la pobreza la pobreza fue siempre la condición de la humanidad la esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX solo con medios capitalistas de producción ahorro mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza la prosperidad se está expandiendo por el mundo lentamente pero se está expandiendo por el mundo la pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad que nunca en la historia de la humanidad si quieren me dicen cuándo vive la gente mejor que ahora incluso en los países pobres fíjese lo que estoy diciendo en cualquier aspecto la única solución es esta ahora el socialismo miren pongo un ejemplo tenemos a Cuba Cuba año 1958 pueden contrastarlo si tienen internet en internet en cualquier tableta o cualquier cosa que así año 58 estadísticas de la ONU ¿saben qué renta tenía Cuba? la de Francia y la de Austria tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España en el año 58 hoy en día miren pues sí está compitiendo con Honduras por los últimos puestos a ver cuál es el país más pobre de América Latina ese es el logro de eso cojan en cambio al revés en el año 60 Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta pueden contrastarlo también Sudán siguió como estaba Corea del Sur abrazó al capitalismo más o menos salvaje multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba ahora Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán siguió que estaba esa es la solución a la pobreza casi que es muy simple lo que estoy explicando necesita más tiempo esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza capitalismo ahorro y trabajo duro no hay otra cosa yo también considero que el socialismo probablemente no pueda ser o no pueda ser funcional pero también hay que recordar que lo que hemos visto fueron experimentos de socialismo o sea el socialismo no se le ha dado la oportunidad o no ha podido desarrollarse a nivel mundial o sea es como la historia nos ha demostrado que todos los sistemas de producción tienen un periodo de transición tal vez usted considera que el capitalismo es eterno pero lo que hemos visto es que ha habido evolución o sea la sociedad evoluciona el ser humano evoluciona y siempre evoluciona algo mejor algo superior entonces usted comenta que el capitalismo es justo no es explotador pero recuerde que acá en los países latinoamericanos España especialmente Inglaterra en el siglo XV XVI o sea para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal tuvo que coercionar a los países latinoamericanos tuvo que violentar a los países latinoamericanos ¿verdad? toda la riqueza que había acá el oro la plata fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista que hoy lo vemos 2012 ¿verdad? o sea estamos viendo el capitalismo 2012 pero no vemos el origen del capitalismo como se dio en esos años en el siglo XV XVI ¿verdad? otra de las cosas que quería comentar era ¿cuál es entonces el valor del trabajador? ¿cuánto vale el trabajador? porque por ejemplo aquí en Guatemala dígame si no hay explotación o ¿qué es lo que uno quiere? ¿qué es lo que quiere el guatemalteco? ¿qué es lo que quiere el trabajador? tener vivir bien tener un sistema de salud o tener un salario mínimo que no le permite ir a a un médico que no le permite satisfacer sus necesidades básicas por lo menos y eso el capitalismo no lo da otra cosa las empresas te hacen trabajar de lunes a domingo te hacen trabajar de lunes a domingo porque yo he trabajado en ese tipo de empresas ¿verdad? donde te pagan horas extras pero ¿qué es lo que quiere uno como persona como trabajador? uno no quiere estar ahí metido de lunes a domingo ¿verdad? o sea tiene que haber parte de recreación del trabajador ¿no? o sea que el trabajador también su fuerza de trabajo la reponga en horas de de descanso ¿no? no todo va a ser trabajo cuando se debate de sistemas económicos se debate de las reformas o se compara el socialismo teórico con el capitalismo teórico fue lo que intenté hacer yo decir el socialismo no entré en casos concretos después puse algún ejemplo pero el socialismo teórico se debate contra el capitalismo teórico y el socialismo real con el capitalismo real lo que se hace muchas veces es criticar el capitalismo real lo que existe que es un sistema muchas veces intervenido muchas veces con influencias socialistas con influencias de los estados con una especie de socialismo ideal y eso es lo que yo no me gusta admitir muchas veces nos critica al capitalismo real desde parámetros utópicos e ideales no el socialismo ideal con el capitalismo ideal con el capitalismo ideal y el socialismo real de los países socialistas con los capitalistas reales entonces ¿en qué queremos hacer? muchas veces se hace mucha demagogia con estas cosas socialismo lo que critiqué yo es el socialismo teórico y digo el socialismo teórico no puede funcionar independientemente que fueran ángeles los que gobernaran el sistema socialista ¿no? y no puede funcionar por lo que estuve diciendo por el cálculo porque un sistema socialista que tenga cualquier tipo de ejército que tenga cualquier tipo de aparato estatal necesita necesariamente explotar al trabajador es el primer entonces comparemos uno con uno y cuando me resuelvan el problema del cálculo cuando me resuelvan las cosas podemos empezar a hablar y eso vale para cualquier forma socialista angélica tiránica o lo que sea dos la idea de que los países capitalistas hicieran los ricos por las colonias no es correcta el saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad los europeos fueron acosados por musulmanes fueron acosados por unos fueron acosados por mongoles fueron acosados por vikingos los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles aztecas todo tipo de gente acosaba acosaba a los pueblos de alrededor los seres humanos somos todos iguales toda la humanidad es una y somos todos iguales y todos somos iguales de malos no somos unos más malos que los otros pero aparte de eso es una falacia suponer que los países ricos hicieron ricos a costas de las colonias porque no es cierto no es cierto ni puede ser cierto como por ejemplo como Mises en la acción de Estado de Economía y otros autores apuntan no puede ser correcto no puede ser correcto primer punto yo veo Suiza Noruega Suecia Luxemburgo Canadá Australia Canadá Australia incluso que fueron colonias o países colonizadores ¿qué? estos países que acabo de citar ¿qué colonias tenían? y no están entre los países más ricos de la tierra el colonialismo y lo explicó muy bien la escuela de Manchester es una piedra de molino al pescuezo el colonialismo es un lastre como se ve por ejemplo en el caso portugués Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia segundo punto dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias mire ya le pongo un ejemplo nada más el caso de España porque las colonias son un lastre de hecho por ejemplo Inglaterra tenía colonias pero no invertía en sus colonias tiene los datos ahí creo que es Leonel Robinson que lo historia no Gran Bretaña prefería invertir en Argentina o en el Brasil o en Rusia antes que invertir en sus propias colonias las colonias es una cosa de prestigio político es una cosa de imperio es una cosa del Estado es una cosa socialista porque socialismo también está en el país socialista hubo guerras también imperialistas pero aparte de eso el colonialismo no da riqueza ninguna el oro y la plata que se quitó de América ¿saben para qué valió? para subir los precios en Europa para nada más para nada más para crear inflaciones de caballo en Europa para financiar guerras para nada más no desarrolló ningún país europeo de hecho se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía no le valió de nada porque la colonia normalmente económicamente es un lastre y tercero habla usted de los salarios mínimos ¿cuánto vale un trabajador? mire el trabajo nos guste o no nos guste es una mercancía ustedes mismos lo valen con mercancía ustedes cuando escogen entre un taxi y un autobús están valorando el trabajo de ese trabajador está diciendo si valoran o no el trabajo de manejar un carro o no entonces ¿un trabajador cuánto vale? vale lo que decide los demás que valen si eso cubre un mínimo o no pues no lo sé usted hablaba de que el trabajo es duro yo no sé como era aquí antes yo sé en Galicia mi abuelo que en paz descanse trabajó de los nueve años desde los nueve años trabajaba en la conserva en el campo con los animales y cultivando la tierra y este tipo desde los nueve años pero él no andaba a protestar y no tenía no había domingos no había domingos mi abuelo nunca conoció un domingo hasta muy mayor conoció un domingo porque los animales y los animales comen todos los días no sé si según ustedes tienen antepasados en el campo pero los animales comen todos los días y hay que cuidarlos todos los días y hay que ordeñar las vacas o lo que sea todos los días no había descanso ahora gracias a que la ahorró gracias a que hizo o hizo cálculo económico ya mi padre y yo ya pudimos trabajar de otra forma pero gracias a ellos yo se lo agradezco pero aún así mi abuelo aún estando mal cada día de su vida estaba mejor porque veía que el país iba prosperando y que iba avanzando y que el sistema económico era el único que había no quiso si mi abuelo protestara que el sistema estaba mal no arreglaría nada mi abuelo lo que hizo es agachar la cabeza trabajar duro ahorrar y ese dinero bien invertido con cálculo derivó en la prosperidad más o menos que tenemos hoy en día no hay otro camino que pasa que no es es lento es lento es un proceso que lleva 50 o 60 años no es mañana el licenciado nos hizo saber los efectos positivos del capitalismo pero quisiera que fuera más allá en el sentido de que si solo miramos los efectos positivos de ese sistema es como un espejismo porque solo miramos lo que nos conviene o nos interesa entonces quisiera que nos pudiera decir el otro lado de la moneda porque ningún sistema es perfecto entonces ¿cuáles son los efectos negativos que tiene el sistema capitalista? no tiene ni puede tenerlos me cae fácil de responder no si quiere después prefieres que me dijera usted alguno que le pareciera mal y después le discutía yo no veo ninguno no veo ninguno por un motivo porque capitalismo es un sistema que depende del acuerdo libre entre las partes y si las partes se ponen de acuerdo y lo demandan será que eso es lo que desea la gente no puede haber efecto negativo ninguno